El río Azul es como mágico, estamos en un lugar mágico. Eso sería como lo más resumido que yo podría decir de dónde estamos. El programa BioAprendices es como una manera dinámica de aprender a través de la experiencia. Es un programa para aprender a reconectarse con la tierra mediante la bioconstrucción. Desde el uso de las herramientas, de todo lo que nos da la Pachamama, la tierra, las piedras, la madera. Eso sería. Y también aprender a vivir en comunidad con un grupo de gente que viene de todas partes del mundo. Cualquier persona que quiera aprender a ser autosustentable o experimentar la vida en comunidad, puede venir y ver cómo se construyen casas de barrio, cómo se hace una huerta, cómo empezar de cero a vivir autosuficientemente. Es la posibilidad de compartir y de recibir conocimientos de los más técnicos hasta los más cotidianos. Visualizando que estamos construyendo una escuela viva de saberes para construir líderes de cambio. Personas que puedan replicar los saberes acá y poder llevarlos a sus lugares y estar conectados, asesorarlos, tener una relación de proyectos para poder asistir a personas que están buscando un poco el cambio. Acá no necesitas experiencia. Necesitas las ganas de aprender y las ganas de estar un poco en este papel de aprendiz. Los que ya están avanzados, los que enseñan son también amigos, más que todo maestros y amigos. No hay una brecha entre nosotros y ellos. Ellos nos enseñan de corazón, nosotros aprendemos de corazón. Y también enseñamos lo que podemos, somos nuestra parte. Y seguro que ellos también aprenden, siempre están abiertos a aprender todo. Y eso nos hace grandes nuestros. En el programa de bioaprendices se genera una posibilidad de realizar, empezar, terminar, continuar distintos proyectos que tienen que ver desde la bioconstrucción hasta la agricultura orgánica. Para mí, teniendo como centro o como herramienta, una de las herramientas principales, la permacultura. Bueno, pues, es como formar una familia, para mí. Somos todos muy amigables, compañeros, nos respetamos entre todos. Siento que hay mucho respeto entre todos. En poco tiempo desarrollamos un, digamos que, al principio de una amistad. Mucha solidaridad, en todo el sentido de la palabra. Es una experiencia muy linda de comunión, de comunidad, de paciencia y de respeto. Obviamente está como el divertirse todo el tiempo. Hay gente que, como muchos decimos en la permacultura, que si no es divertido no es sustentable. ¡Panamá! 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 Al estar rodeado de naturaleza y al cambiar las reglas de juego un poco de la sociedad, de consumo, nosotros estamos ofreciendo un espacio vivo para expresarnos, para realmente hacernos las verdaderas preguntas que uno se hace en algún momento en la evolución, de dónde vengo, hacia dónde voy y qué voy a hacer en mi vida. Entonces, este lugar es como un semillero también. Aquí lo que más queda es el aprendizaje como de relaciones. Aprendes mucho de ti mismo también. Yo siento que, a pesar de que estás todo el día con mucha gente, como que te revisas tú mismo en comunidad. Porque se forma una comunidad, temporal, pero comunidad. Es ese encontrarse en el otro y tener la posibilidad de darte cuenta de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de ti mismo también. A veces pienso que la bioconstrucción, la permacultura es más bien el contexto en el que se está dando todo un trabajo propio. Ayuda a ser a uno más independiente y de poder construir tus propias cosas, de poder usar todas las cosas y lo que hiciste con tus manos. No solo aprendes de lo que vienes aquí, que es la bioconstrucción, sino que aprendes sobre otras culturas, aprendes... ¡guau! Aprendes un montón de cosas que capaz que no las tenías incorporadas. Con tan solo hablar y compartir con tus demás compañeros. Aprender sobre la intermanencia, la gente siempre está yéndose, viniendo, las cosas siempre están cambiando aquí. Que un día puede ser una cosa y después al final del día de construcción ya termina siendo totalmente otro. Oh, yo soy una bioadicta. Te sientes también como empoderado, pues como a iniciar tu propio proyecto. Como ves todas estas cosas que se están haciendo y te dan ganas de empezar algo por ti mismo también. Gracias.